¡Aplausos! ¿Eso no te había hablado en la jornada? No. ¿Comentó mucho Miguel de Yo? No. ¿Sabe que hubo un pequeño personaje con la presa? Algo me han contado. ¿Me han contado? Algo me han contado. ¿Y cree que eso es un síndrome de que el vestuario puede estar nervioso? No, te contesto lo mismo que le he contestado a tu compañero. Lógicamente, cuando se genera una serie de preguntas y de situaciones, bueno, son situaciones que favorecen mucho vuestro trabajo y muy poco el nuestro. Con lo cual, no voy hacia ese lado. Porque vosotros veis el fútbol desde una orilla, los entrenadores y los profesionales desde otra. Lógicamente, tú tienes tus intereses y yo los míos. Y seguramente no coinciden. Tenlo por claro y tú lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!